¡Cámaras cabrón! ¡Cámaras mijo! ¡Ahí pasas! ¡Ahí pasas wey! ¡Ahí pasas mijo! ¡Todo! ¡Quiébrelo todo! ¡Todo imbécil! ¿Así maneja el negro mijo? ¡No! ¡No! ¡Dice! ¡No! ¡Ah! ¡Pues ya mierda! ¡Todo el latín! ¡Que no veo! ¡Métile de primera mijo! ¡Sí voy imbécil! ¡No estás viendo wey! ¿Ya trae clave o qué? ¡Majoracito! ¡No trae aire! ¡Séptimo mazotas! 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 ¡Vamos a la mierda, perro! ¡Qué puto! ¡Nunca vengo de la pared! ¡No, perros! Ya, 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 mijo. Retrocesos, mijo. Retrocesos, papá. No, eso no es solo. Eso parece que fue una sola. ¡A la verga! ¡Así es, así es! ¡A la verga! ¡Viene bien trastornado! ¡A la verga! ¡Buenas noches, eh! ¡Buenas noches! Ya, ya, ya.